Estás en escuelademusica.net y este es el curso de piano y teclado para principiantes Es un curso gratuito y online con el cual podrás aprender desde cero todo lo que necesitas saber para tocar el piano y el teclado Y recuerda suscribirte Hola, estáis en escuelademusica.net y estamos en el curso de piano y teclado Para principiantes estamos haciendo un ciclo de villancicos fáciles Hoy vamos a hacer campana sobre campana Empezamos la primera frase con el dedo medio El dedo tres La siguiente frase la empezaremos también con el dedo tres para llegar al fa Esto se repite Dedo tres Dedo tres Seguimos con la segunda parte, sería el estribillo Empezamos con el pulgar, con el dedo uno Que se repetiría La única dificultad sería cuando hago esta escala descendente en la melodía Que hace así Al final tengo que cruzar Con el dedo dos Porque si no, claro, no llego al do Aquí tengo todos los dedos ocupados Ya no me quedan más dedos, entonces cruzo Y acabo la melodía con este dedo Y luego en repetición Vamos a ver ahora cómo acompañar Acompañaremos, como siempre, con el do Con el sol y con el fa Empezamos Solo hay que fijarse donde hay que meter el bajo Eso lo tenéis en la partitura que os dejo Descargable Y también la veréis en la pantalla En la página web de esta lección Vamos a ver el bajo Para la segunda parte Esto se repite Bien, ya tenemos la melodía Así que Como dije antes Trabajar siempre primero la mano derecha Y una vez que la tenéis dominada Mirar bien la mano izquierda Que la he hecho sencillita Para que esto no sea de una gran dificultad Ya sabéis, podéis escribirme Correo electrónico a laescolademusica.net La dirección de correo sería laescolademusicanet arroba gmail punto com Y suscribiros que es gratis Hay una pestaña de suscripción Donde hay un formulario Nos vemos en la próxima Melodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!